Anayeli Rebaja Pedro, precandidata del PRI al Distrito 25 en Chilapa, Guerrero, fue hallada sin vida la mañana de este domingo. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la PRIista se encontraba en un camino que conduce a la comunidad de Atzacualoya. Además, localizaron los restos de su primo, un policía estatal adscrito al Consejo de Honor y Justicia. Rebaja Pedro tomó protesta ayer como dirigente regional del EMT.